Soy Gaby Vallejo Canedo, escritora boliviana, que envió este cuento que me parece muy oportuno para estos días. La conquista de los niños. El pueblo más alegre de la tierra. Los enfermos de tristeza iban allí para curarse. De pronto un día amaneció el pueblo a la noticia de que se había perdido la alegría. Nadie podía sonreír. Las caras empezaron a ponerse largas, las bocas con un gesto amargo y a veces chorreaba una lágrima lenta y larga de los ojos de las personas. Asustadas empezaron a hacerse cosquillas, chistes, gestos, pero nadie podía sonreír. Guaira era una niña de nueve años. Había sido siempre una niña distinta de las otras niñas. No quería cocinar ni tejer. Se subía a los árboles a ver nidos o estrellas. Y aunque le decían marimacho, él estaba siempre feliz. Pero ahora también estaba con su cara triste. Subida sobre un molle, veía una lenta oruga que bajaba por una rama. De pronto se le cayó una lágrima sobre la cabeza de la oruga. Esta se la bebió. Estaba de sed, dijo. Gracias. Ya ni llueve en este pueblo. Guaira quiso alegrarse, pero no pudo. Todo estaba tan muerto que una oruga viva, agradecida, ya no era nada en medio de tanta tristeza. Guaira, no hagas más la tristeza de este pueblo. Oye bien, este pueblo en que vives está castigado. ¿Castigado? ¿Y de qué? Dijo Guaira. Unos tienen todo, pero no son felices. Otros no tienen nada, pero tampoco son felices. Como ves, unos han querido y otros han dejado que el pueblo sea así. Antes no era así. Por eso la alegría ha querido irse y se ha ido. ¿Y qué puedo hacer yo si apenas soy una niña? Dijo Guaira. ¡Escucha! Y después de decirle el secreto, la oruga se volvió mariposa y se fue. Guaira bajó rápido del árbol cogiendo a su hermano que estaba mirando muy triste unas bolitas. Le dijo el secreto que le había dicho la oruga. Y se fueron los dos recogiendo niños de la calle. Muy pronto la plaza del pueblo estuvo llena de niños tristes. Entonces Guaira les contó el secreto que le había dicho la oruga y todos decidieron participar en cadena para que retorne la alegría. Los niños de los que tenían todo se fueron a charlar con su familia y cada uno dijo a su padre. Si me das la décima parte de lo que tienes, yo compraré la alegría. Algunos padres hablaron entre sí y se dieron cuenta que todos los hijos de los amigos pedían lo mismo. Extrañados, admirados, no sabían qué pensar. Y algunos niños no querían ni comer si no les daban la décima parte. Al fin decidieron, después de una reunión, darle lo que pedían. Por su parte, los hijos de los que no tenían nada, fueron a conversar con sus papás y mamás. Les pidieron que se prepararan para hacer algún trabajo que les gustaba. Que pronto podrían ellos trabajar y ser cooperativistas de una fábrica o un negocio. Ellos querían reírse de los pedidos de sus hijos, pero no podían. Algunos niños lloraron. Entonces, para no ver ya la tristeza, algunas mamás y unos pocos papás se pusieron a pensar. ¿Cómo se haría ese trabajo de cooperativistas? ¿Cómo se podría mejorar una fábrica si fuesen los socios? Cuando la mayor parte de los papás, que no tenían nada, parecían estar soñando despiertos, contagiados por sus hijos, llegó la noticia de que los otros niños tenían ya la décima parte y que padres y niños debían ir a la plaza. Todos formaron allá un solo grupo, hasta que Guaira y cuatro niños subieron al kiosco de la plaza e hicieron silencio. Dos niños tenían inmensas bolsas con mucho dinero. Y entregaban a los otros dos niños que no tenían nada, para que los papás y niños juntos construyeran fábricas e instalaran negocios. Todos los niños de la plaza, todos, cogieron de las manos a sus padres y se miraron. Estaban felices. Podían, podían sonreír.